Martín Alfaro Mena, del equipo Juventus, del juzgado primero del distrito de Amparo Natalia Penal. Pues emocionados como todo buen futbolista, con los nervios a flor de piel. Pero pues con todo para disfrutarla, se gana o se pierda, yo creo que lo primordial a estas alturas es disfrutar plenamente de las actividades futbolísticas. Pues un poquito difícil ahí, el nivel, a pesar de que no nos dedicamos a esto, es bueno. Hay equipos muy fuertes, poderosos futbolísticamente hablando, pero que se fueron quedando en el camino. Tuvimos la suerte de estar en la final y pues vamos a disfrutarlo. Pues a todos los empleados del Poder Judicial de la Federación, esto forma parte de un incentivo para que nuestras labores día a día se hagan con un mejor optimismo, una mejor motivación. Practicar el deporte es importantísimo. Alfonso Limón, del equipo Barça. Muy seguros de que vamos a hacer un buen partido, no va a ser fácil, pero vamos a sacar el resultado, tenemos mucha esperanza. Equipo completo y buena banca para poder hacer los cambios oportunamente. Afortunadamente llegamos invictos, fue un torneo bastante duro, bastante peleado, pero bueno, pues ahora llegamos con ese ánimo para poder sacar adelante. Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Bien! ¡Bien! ... ¡Cuidado el centro! ¡Cuidado el centro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Rápido! ¡Lo dejó! ¡Toma! ¡Dá, dale! ¡Shh! ¡Vené! 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 ¡Ya! ¡Vené! ¡Arriba! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vené! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Al 12! ¡Buena! ¡Vené! ¡Vené! ¡Aquí! 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 Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol! ¡Grandes ofertas! Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Contáctanos y pregunta por nuestras promociones. ¡Nos ajustamos a tu presupuesto! ¡Ela unidente, no! ¡Aquí, deme! ¡Aquí! 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 ¡Ela unаждade! ¡Esta unuschímige! ¡Esta unuschíbe! ¡Esta unescírido! ¡Esta unanstad! ¡Esta un Liu! Venga Borja. Venga Borja. Ahí, quédate, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Muerda! Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video